En este vídeo te voy a enseñar qué es OnlyFans y cómo se gana dinero en El Salvador ahora en día. Para algunos algo malo y para otras chicas algo maravilloso. ¿Qué es OnlyFans? OnlyFans es una plataforma de intercambio de contenido con opciones de suscripción de paga que tiene sede en Londres. Los creadores pueden usarlo, por ejemplo, ofrecer vídeos, fotos e incluso oportunidades para chatear uno a uno con sus fans. Básicamente, los fans pueden pagar por acceder a contenido privado y especial que ofrecen sus creadores de contenido favoritos. Esta plataforma es popular en la industria del entretenimiento para adultos. Nació con esa intención ya que su creador ya había hecho varios intentos junto a su padre. Suena raro pero así es. OnlyFans al igual que YouTube y Twitch han comprado influencer para que vayan a sus plataformas para que entretengan a sus usuarios y no vayan a otro lado. Los creadores de contenido comparten cosas a cambio de una suscripción. Pero esas cosas no necesariamente tienen que ser nudes. Pueden ser, por ejemplo, un detrás de escena, relevar trucos o secretos, o bien una foto o vídeo gracioso que no quieren publicar en Instagram pero sí lo podrían hacer en esta plataforma. En El Salvador OnlyFans es muy popular en la industria para adultos debido a su política de contenido sin restricciones. Pero esto no quiere decir que sea únicamente contenido sexualizado. También alberga creadores de contenido exitosos de otros géneros, como por ejemplo, fitness, maquillaje, actores, incluso músicos. De hecho, ha sido muy popular entre los actores de Hollywood y cantantes, así como también influencers deportivos, de moda de maquillaje de todo un poco. En términos simples les permite monetizar su audiencia de una forma sencilla, así como también tener un trato más directo con sus fans. ¿Cómo se gana dinero en OnlyFans? Hay tres tipos de formas como ganar dinero en OnlyFans. Te lo voy a explicar en un ejemplo como en un restaurante. La primera forma es que el restaurante no te cobra la entrada y adentro, cuando ya estás en el restaurante, ves el menú y lo que vas a consumir, ese sí lleva un costo adicional. Y ahí dependiendo que, digamos, el restaurante te dan entradita, digamos, tortillitas, nachos, de boquita, pero ya el plato fuerte ya se cobra. Digamos, si quieres comer un plato de pechuga, pollo con papa y pan, eso ya lleva un costo. Esa es la manera, la primera forma. La segunda forma para poder ganar dinero en OnlyFans es que, digamos, el restaurante tú entras y pagas por entrar. Te dan un cover, pagas el cover por poder entrar al restaurante y todo lo que hay adentro, digamos, el menú es gratis. Es consumible, todo el contenido, fotos y videos lo puedes ver. La tercera forma, esta es la que yo ocupo. Es cuando tú pagas el cover y también hay, bueno, hay otros cobros adicionales que se pueden hacer por medio inbox. Me voy a explicar mejor con un ejemplo. Fíjense que yo tengo un suscriptor de Estados Unidos y me dice, me habla y me dice, Brenda, yo te he estado escribiendo por Instagram, te he estado escribiendo por Facebook y casi no me contestas. Hace unas semanas que me contestaste, casi no me contestas, me dejas ahí. Y me dice, pagué tu OnlyFans para poder hablar contigo. Y me dice que yo quería que hiciera un video porque él creció cerca del lugar de Zapuapa. Los que son de aquí de Santa Ana van a conocer el lugar. Y entonces él creció ahí cerca y toda su familia está allá en Estados Unidos. Y me dice, yo quiero ver un video, Brenda, que vayas a Zapuapa a bañarte, a ver cómo está el lugar. Y también me dijo, ahí me recuerdo yo que ahí hay un tobogán. Me gustaría verte que te tiraras de ese tobogán. Pero desde que a mí me dio miedo cuando fui porque ese tobogán lo vi algo así arruinadito, arruinado. Entonces, bueno, siguiendo la historia me dice, yo quiero ese video, quiero verlo, quiero verlo con toda mi familia. Entonces te voy a pasar una propina, me dice. Te voy a pasar 500 dólares para que vos vayas a Zapuapa, hagas el recorrido y también te subas al tobogán y te tires al agua. Y para que no saben, ahí está el video en mi canal de YouTube. Ahí está porque si quieren salir de la curiosidad vayan a verlo que ahí está. Y me dice, bueno, me pagó, fuimos y ahí salió el video. Y me dice, excelente, me encantó muchísimo, gracias, estoy feliz que me hayas cumplido el deseo. Y ahora resulta que me mandó otra propina para poder ir a otro lugar. Pero ese secreto más adelante lo van a ver por ahí. OnlyFans es una red social, como por ejemplo Instagram o Facebook, que también debe seguir reglas y las personas solo pueden acceder a él si pagan. Algo que pronto pasará con las demás redes sociales en un futuro no muy lejano. ¿Con cuánto dinero se quedan los creadores? Los creadores se quedan con el 80% del dinero generado por su cuenta, mientras que el 20% restante se destina a OnlyFans. Te recuerdo que puedes ofrecer todo el contenido de manera gratis. OnlyFans no te obliga a que tu contenido sea de pago, solo te da la opción. Lógicamente si estás dentro de esta red social, lo que te conviene es ofrecer contenido de paga, es decir, facturar niña. Si te van a ver los pies, si te quieren ver las patas niña, es facturar, facture esas patas. En El Salvador está permitido usarlo, ya que la plataforma es legal, en un siguiente vídeo hablare de las reglas porque si incumples una te borran la cuenta, y el ingreso que tenías guardado se pierde. En teoría no se lo queda a OnlyFans. Si te gustaría saber más sobre las reglas de OnlyFans, suscríbete a mi canal que estaré subiendo nuevo material en esta semana sin falta. Por último queda decir que el banco se están conscientes de esta modalidad de pago, y tratan a OnlyFans como una página web de compra y venta. Sin saber realmente que fue lo que se compró, solo sabe que es un servicio pagado en línea. Por ende también existen los reembolso como parte de las políticas de OnlyFans porque sin esto los bancos no estarían de acuerdo en que la plataforma sea legal, por ello, es importante aclarar no todo se vale en OnlyFans y ese tema lo hablaré más adelante en otro vídeo. En El Salvador cada día, más chicas en su mayoría se unen a la plataforma porque hasta se impresionan cuánto pueden ganar, dando un caso como el de la chica Uber, Katherine que públicamente ha demostrado que ha ganado más de 20.000 dólares, esto no quiere decir que todos pueden ganar eso, ya que se requiere estrategia, y sobre todo fama. Por algo se llama OnlyFans la plataforma no es que del cielo van a caer los suscriptores. Gracias. 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 Gracias.